El Boletín Ciencia Universal es una iniciativa conjunta entre los estudiantes y el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias que busca consolidar una publicación institucional pensada y construida por y para los estudiantes de la Facultad. Generando un punto de encuentro entre los diferentes integrantes de los programas curriculares en todos sus niveles de formación. El contenido del Boletín tiene como objetivo englobar los fines misionales de la Universidad y las seis áreas curriculares de la Facultad, siendo un nexo de información oportuna y relevante que permita a los estudiantes conocer y apropiarse de las realidades y recursos de la Facultad, así como interactuar con pares de otros programas y niveles de formación y conocer nuevos recursos útiles para su desarrollo profesional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y espera pronto nuestra primera publicación. Te invitamos a participar de esta iniciativa.